El gobierno de El Salvador activó el protocolo sanitario de emergencia ante la llegada de tres salvadoreñas procedentes de la República Popular de China, país afectado por el coronavirus. Médicos y enfermeras ingresaron al aeropuerto internacional San Oscar Arnulfo Romero para atender a las mujeres quienes venían con medidas de protección desde la última escala del viaje realizada en Panamá. Utilizaron el equipo y recursos adecuados según el Reglamento Sanitario Internacional por ser consideradas de interés epidemiológico para las autoridades de salud. Son procedentes de China donde activamente está circulando el nuevo coronavirus 2019, pero los pacientes totalmente asintomáticos y se ha hecho un desabordaje controlado, así como el manejo oportuno por parte de los equipos de respuesta rápida que ya anteriormente hemos comentado. Los pacientes han sido ya evaluados y se dirigen en este momento al área donde se va a realizar la cuarentena y vigilancia de los síntomas por si presentaran algún síntoma de infección por coronavirus. El viceministro de Operaciones en Salud, Francisco Alaví, verificó el cumplimiento de los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. A pesar que no presentaron ningún síntoma, serán aisladas mientras permanecen en observación para evitar un posible brote de la enfermedad en el país. Para atender esta emergencia, el Ejecutivo ha destinado 8.6 millones de dólares. Hemos activado todos los protocolos necesarios, extremando medidas para garantizar la posible detección temprana y disminución de las infecciones por coronavirus. Estamos verificando que todos los procedimientos se realicen de la mejor manera, que se cumplan con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al tema de manejo adecuado de estos tripulantes, los cuales ya habían sido notificados, los cuales venían con medidas de recomendación para protección del demás personal y se está cumpliendo con todos los protocolos ya establecidos por la Organización Mundial de la Salud. El gobierno cuenta con 23 equipos de respuesta rápida, más de 1.200 unidades notificadoras y el fortalecimiento de las oficinas sanitarias internacionales para identificar a tiempo alguna persona infectada con el coronavirus. Las autoridades aseguran que a la fecha no se reportan casos sospechosos o confirmados de esta enfermedad. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.